¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando como cada martes y como cada martes pues vamos a ver todas las novedades que llegan para este próximo save en el WoW, en Legión, ¿no? Sobre todo. La verdad que, bueno, es un save normalito, así que, bueno, en verdad ya prácticamente yo creo que hasta que salga ya el pre-expansión, a ver si ya va quedando menos, y ya luego va a tener falta, obviamente, pero hasta el pre-expansión pues la verdad que son todos normalitos, o sea, ya no hay nada realmente llamativo, ¿no? Así que, bueno, por mi parte pues intento darle un poquito de salsita, ¿no? A estas semanas, pues ya sabéis, pues con todas las novedades que os voy enseñando sobre la próxima expansión, sobre los directos, ¿vale? Con los directos que vamos haciendo, pues eso, por amenizar un poco la cosa y eso, ¿no? Así que ya sabéis, todas las novedades de Battlefield 4, las dejo abajo en la información del vídeo, y sí que directo, pues eso, en principio prácticamente pues casi todas las noches. Sí que esta semana en concreto, pues bueno, está un poco más complicado, ya os lo he comentado por el trabajo y eso, pero bueno, si puedo haré alguna tardecilla o alguna mañana, ¿vale? Así que nada, estar atentos sobre todo al Twitter, que por ahí lo avisaré y eso. Entonces, ya lo que sería para este 6, pues bueno, se acaba un evento, comienza otro, ¿vale? Vamos a tener el evento de mazmorras de legión, ¿ok? Durante este evento, pues ya sabéis, bueno, mientras dura este evento semanal, pues el último jefe de cada mazmorra nos va a dar un objeto adicional, ¿vale? Siempre lo digo, la final y la utilidad de este evento es, pues que si hay algún jefe, el último jefe de una mazmorra en concreto, dale el objeto que quieres sí o sí, porque es el mejor para esa casilla de equipo, pues es durante este save, durante esta semana, pues vamos a tener una posibilidad más de conseguir ese objeto, ya que el último jefe dará un objeto más, ¿vale? Al ser derrotado. Así que además, como siempre, el archimago tiempo oreja, aquí a la entrada del bastión violeta en Dalaran, ¿ok? Nos va a dar una misióncilla que nos pide completar cuatro mazmorras míticas o míticas plus, y si lo hacemos nos dará una pieza de equipo de Antorus en heroico, ¿vale? Eso por ahí. Luego tenemos, para este save, tenemos microevento, ¿vale? En Europa, el mismo save, que es cuando comienza el save, ¿vale? Tenemos el microevento del azote de los mil barcos, ¿ok? Evento que podemos hacer en las mil agujas, y básicamente consiste en construirnos un barquito y tal, y lo podemos utilizar por las zonas acuáticas esas. No es que sea un evento, ni que al final valga para mucho, pero bueno, ahí está. Ya os explicó en este mes en Legión, este mes en el WoW, ya os explicó la nena, ¿no? Para qué sirven los microeventos. Pero bueno, eso queda por ahí. Así que por mi parte, pues si puedo, sí que, si puedo, pues en directillo o en algún vídeo, pues vamos para la zona, la vemos y vemos un poquito que hay que hacer, por si queréis echarle un vistazo. Pero bueno, pues ir en un momentillo, y lo veis vosotros, y no se tarda nada, ¿vale? Sí que también, y sé que importante para este save, tenemos la fría de la luna negra todavía, comenzó el save pasado, y en duda ante este save todavía va a estar. Siempre lo recuerdo, y no me voy a cansar de recordarlo. Tenemos importante el buffo del 10% de experiencia y reputación, tanto por el tío vivo como por el gorrito, ¿ok? Os dejo los enlaces abajo, para que le echéis un vistazo si no lo conocíais. Nos viene bien para levear alters, para acabar de subir reputaciones, para seguir subiendo reputaciones, para todo ese tipo de cosillas, nos viene perfecto. Las misiones de profesión, para acabar de subir una profesión, si queremos ir a Battle for Azeroth, con la profesión subida alto, al máximo, ¿no? Ya sabéis, si habéis estado viendo los vídeos de las profesiones, que no sería necesario tener la profesión al máximo para llegar a Battle for Azeroth y poder hacer las cosas de Battle for Azeroth, pero sí que, bueno, pues ya os sacáis el logrillo y, oye, si os quedan un par de puntos, os quedan poquitos puntos por subir la profesión, pues, oye, lo lógico, pues es eso, ya la terminamos y como que decimos, venga, pues una cosa más que he terminado. Luego, además, en la luna negra, pues tenemos eso, el chorreón de juguetes, de mascotas, de logros, de monturas, de misiones, que hacer. Siempre lo digo, que yo creo que para mí es prácticamente el mejor evento que hay, ¿ok? Es todos los meses, hay un montón de cosas, o sea, hay eventos que son anuales, ya no voy a hablar de los microeventos, que son nada, ¿no? Pero hay eventos anuales que verdaderamente no tienen tanto contenido como ese evento mensual, ¿no? Así que la verdad que muy bien por la feria de la luna negra y para mí es de los mejores que hay, ya os digo. Venga, luego tenemos, como cada semana, en el puesto de arqueología de Dalaran, ¿vale? Para este safe, este safe y el próximo, ya que cada, la misión dura dos safe. Esta es la primera semana que vamos a tener como recompensa el fragmento de Stiajax, ¿vale? Esta es que cuando acabemos de hacer la cadena de misiones de arqueología, nos darán a elegir entre una reliquia de artefacto, ¿vale? Ya la reliquia ya se queda corta con las que podemos conseguir por cualquier otro método, pero bueno, es una reliquia que nos darán a elegir entre diferentes tipos de vida, de sangre, de hierro, la que sea. Ahora, pues sí que si la hacemos con el principal, porque tienen la arqueología, pues podemos pasársela al warnauter, esa reliquia o lo que, ¿vale? Muy bueno, no es que sea gran cosa, pero ahí está, que lo sepáis. Luego, como cada domingo, ¿ok? Todos los domingos, ya sabéis que a las 3 de la tarde, aquí en los reinos del este, al sur del todo, en el cabo de... A ver, güey. En el cabo de Tuercespina, ¿vale? En Bahía del Botín, para ser exactos, tiene lugar el torneo de pesca de Tuercespina. Este es un torneillo, una misión del mundo, que nos pide pescar una cantidad de peces por aquí, por la zona, por la costa del cabo de Tuercespina. Y si quedas entre los 50 primeros, pues te dan a elegir entre diferentes recompensas. La verdad que están bastante bien. Así que allí, pues pasa lo de siempre, ya sabéis que nos podemos encontrar con algunos palurdos y eso. Y bueno, a ver, dame un segundito, dame un segundo, me llaman... Me está llegando un FAS, creo. A ver, un FAS parece ser... Sí, de... No, pues aquí lo tenemos, Tuercespina News. Justo estábamos hablando de Tuercespina, qué casualidad. ¿Qué nos dice? Cientos de palurdos muertos. ¿Qué es esto? Madre mía. Muchos muy graves. Bueno, bueno. Dice, desde que se dio a conocer la nueva montura de dinosaurio que llegará a nuestra vida en la próxima expansión de World of Warcraft, cientos de palurdos han sufrido infartos ante la emoción. Solo de pensar en que pueden molestar a más de 10 personas a la vez, ha sido demasiado para sus corazones. Y sale aquí Kletus, el líder de los palurdos. Ahí va, tío. Qué casualidad, no, que estemos hablando de los palurdos y justo me llegue un correo electrónico con Tuercespina News. Me suscribí para saber cuándo hay torneitos de pesca y esas cosas y están a tope de la gente de Tuercespina News, macho. Qué pepino. No sé, ahora mismo pienso que tengo alguna cámara espiándome, que justo esté hablando de Tuercespina y me salten con esto. La letra pequeña por aquí, ¿qué más dice? Así que ahí ya no se veía en el titular este grande que os he puesto. Dice que sí, que eso, que han muerto un montón por la emoción. Por la emoción que los corazones no han aguantado. Los heridos, que hay cientos, cientos de heridos graves. Y por lo mismo, no sé, que ante la emoción están ahorrando los que... Sí que hay muchos que han sobrevivido, están ahorrando para comprarse la montura de los 4 millones. Pero que ha habido un montón que no han podido aguantar la emoción. Que se veían ellos en Tuercespina, pues eso, ocupando media media playa, solo con su dinosaurio. Y les ha hecho la patata. Bueno, pues una pena. Yo lo siento por Kletus, porque se va a quedar sin fans, ¿no? Sin sus seguidores. Pero bueno, ahí está. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad que ha quedado guapo, ha quedado guapo el periódico, ¿eh? Tuercespina, amigos. Bueno, pues ahí estaría. Luego tenemos también para este save los jefes del mundo que nos vamos a encontrar. Son... En las Islas Abruptas tenemos a... Jean Marchito. ¿Dónde está? Jean Marchito. Aquí le tenemos... Este del gaucho. Vaya, terita. Que tiene un nivel de objeto 860 para arriba. Y no tiene reliquia de artefacto. ¿Qué me dices? No tiene reliquia de artefacto. Pero es el primer jefe del mundo que no tiene reliquia de artefacto como recompensa. Sí que ya sabéis que cuando se active el disruptor abisal tendremos a Sivas, Brutalus, Malificus o Apocron como jefe del mundo. En la costa bruta. Que esto sí que es el equipo que nos va a dar de nivel 900 para arriba. Y estos sí que los cuatro tienen reliquias de artefacto como recompensa. Y luego además en el punto de invasión superior en Argus, ¿vale? El jefe del mundo de Argus va a ser el inquisidor Meto. Ahí está. Míralo. Qué terrorífico, tío. Bueno, pues nos va a dar equipo de 930 para arriba. Y tiene reliquia de artefacto de arcano o de sombra. ¿Bien? Y ya para terminar, pues bueno, como siempre los afijos para las mazmorras míticas de este safe. Vamos a tener potenciante. Lo que hará que cuando matemos a un enemigo este grite. No hay el último aliento potenciando a los demás enemigos. ¿Vale? A sus aliados. Haciendo que tengan un 20% más de salud y hagan un 20% más de daño. Tenemos además Dolorosa. Lo que hará que cuando nos van a dejar un debuff. ¿Ok? Que nos va a hacer daño creciente en el tiempo. ¿Ok? Para eliminar este debuff no tenemos que dispelear ni hacer nada especial. Bueno, sí tenemos que hacer algo especial. Que es levantar la vida por encima del 90%. Entonces mucho cuidado de no dejarlo bajar. No dejarlo... Venga, ahora lo curaré. No me preocupo. No vaya a ser que de repente nos den un golpazo. ¿Vale? Nos baje ya la vida y cueste levantarlo. Hasta que no se llegue al 90%. El daño va a ir aumentando cada vez más hasta matarte. Y luego además tenemos Tiránica. Lo que hace que los jefes tengan un 40% más de salud. Y hagan hasta un 15% más de daño. Así que bueno. Por aquí este sería el save. Ya veis. Un save bastante normalillo. No hay... Pues así. Bueno, la feria de la luna negra. El microevento. Le da así un poquito de emoción. Pues así lo titularon. Bueno, un paseíto en barco o algo así. Le ponemos al save. Es lo más... Lo más novedoso de este save. Ya que también la feria de la luna negra. Pues bueno. Es todos los meses. Lo del paseíto en barco. Pues es solo una vez al año. Así que pues oye. Lo dejaremos... Lo dejaremos así. Por aquí pues nada. Ya me decís un poquito. ¿Cómo veis el save? ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ya estos últimos coletazos de expansión? ¿Qué estáis haciendo? ¿A qué le dedicáis el tiempo y eso? ¿No? Ya también en algún directo lo charlaremos más así... Más detenidamente. Pero bueno. Pues si queréis comentarme alguna cosita. Pues bienvenida sea. Por mi parte nada más chicos y chicas. Así que espero que os haya gustado. Que os haya resultado entretenido. De ayudas. Y así ya sabéis. Darle a la manita. Compartirlo con los amigos. Las amigas. Con la gente de la hermandad y tal. Y nada más. Que un saludazo. Cuidarse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Adiós. Chao.